Saludo a la doctora María Amparo, casar a estas horas en su juicio, ¿lo puede usted creer? ¿Qué hubo, doctora? Yo no estoy segura, ¿eh? ¿Cómo estás? Pero va, muy bien. Vamos a marchar con el análisis. Primero te pregunto, ¿fuiste a la marcha? No, no fui, tuve mis informantes desde ahí. Los fuentes. Mira, la verdad que no fui porque fundamentalmente no pude averiguar, aunque no me creas, ¿sí? ¿Quién estaba detrás de esta marcha? ¿Quién era el convocante, no? Me podrías decir, oye, mejor aún porque realmente fue un movimiento espontáneo, pero es muy extraño que haya movimientos espontáneos. Creo que no estamos en esos momentos y realmente no hay. La única referencia que logré encontrar fue esto de los chalecos, ¿no? Los, aquí les llaman chalecos rojos, en Francia los chalecos amarillos. Sí, nada más que haya sesión más violentos. Y segundo, y segundo, no me gustó porque no estoy de acuerdo el hashtag que algunos le pusieron a la marcha, que fue AMLO renuncia. O sea, ¿a quién se le ocurre semejante demanda? Es pregunta. Y a lo mejor en lo particular de no te cae bien el presidente, te cae gordo. Está bien. Pero tú no puedes, creo yo, salir a la calle a gritar AMLO renuncia. Hay que ubicarnos en qué estamos. ¿Cuánta gente eligió a López Obrador el primero de julio? ¿Te guste o no te guste? Son 30 millones de personas, 53% los votos. De acuerdo, me dirás, 26 millones no votaron por López Obrador. ¿Está bien? Pues está bien. Es el 47% que está en contra. Sí, esto ha pasado en los últimos 20 años en México, ¿no? Que nadie, digamos, que hay esa cantidad de votantes en contra de quien resulta electo. En ese sentido, Andrés Manuel no es la excepción. Al contrario, es la excepción en el sentido del mayor número de votos desde Cedillo. Además, para quitar al presidente tiene que hacerle un juicio. Además, tiene que haber violado la Constitución. También, seamos justos, yo creo que la marcha no estuvo, Pepe, marcada por ese hashtag. Ese hashtag se volvió viral en las redes. No sabemos tampoco, digamos, quién lo promovió. Pero si uno hace un análisis de la marcha y se mandaron drones y demás, creo que muchas de las demandas, yo las comparto, o muchas de las opiniones, no a la ilegalidad, sí a las instituciones, no a las adjudicaciones directas, sí a la división de poderes. En fin, una serie de cosas por las que los comentócratas también hemos criticado al gobierno de López Obrador. Creo que el tono de la marcha o lo fundamental de la marcha no fue que se vaya López Obrador, Pepe. El tono de la marcha es una inconformidad, a lo cual tiene derecho cualquier persona a salir a la calle, ganar la calle y manifestar su discordancia. Creo que el derecho a manifestarse no está a discusión. El problema es que lo que se manifieste ya es otra cosa. Claro, o sea, yo hay marchas, he ido, bueno, a cuántas habré ido en mi vida, Pepe, a muchas, entre otras la famosa marcha blanca en contra de la seguridad que Andrés Manuel calificó de pirrurris, pero ahí había un convocante, entonces era México unido contra la delincuencia. Pero era un solo objetivo. Un solo objetivo y un objetivo que yo compartía en ese momento. Fíjate que yo era funcionario de gobierno en ese momento, del gobierno federal, sí, del gobierno federal y con todo fui a esa marcha. Entonces, me parece bien, ahora, ¿qué hay atrás? Esta es la primera marcha o la primera manifestación que hay realmente, digamos, colectiva en contra del mandatario. ¿No te parece excesivo cuando desde el gobierno se menospreció también esta actitud de algunos? Yo estoy refiriéndome al tuit que envió el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Me parece que fue equivocado burlarse de esa manera de la marcha. Creo que Andrés Manuel fue más, mucho más respetuoso con respecto a la marcha. Fue más respetuoso ayer que hoy en su mañanera. Pero, en fin, se mantuvo dentro de los límites. Déjame poner lo que dijo hoy justamente en relación con esta marcha, porque ciertamente en la marcha hubo algunas expresiones en contra de su gobierno, sin duda. Para eso fue. Pero hubo racismo, hubo clasismo y hubo algunos hasta retrógradas. Lo dijo el presidente desde la mañanera. Reiteró que en dos años quienes estén inconformes van a poder votar porque continúe o no como presidente de la república. Lo dice de esta manera el presidente. Y sí se molestó cuando dijeron, algunos de los que marcharon, cuando menos en una pancarta lo decía, que los que votaron por Morena y por López Obrador es que tienen el cerebro chiquito. No a la hipocresía y no al racismo. Y al clasismo. Esa manta. Es decir, los que votaron por AMLO no tienen cerebro. No se midieron. O sea, este... No, 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 no. O sea... Es un pensamiento retrógrada. A ver, pero como diría Andrés Manuel López Obrador, con todo respeto, no concuerdo con esa manta que decía el que votó por López Obrador. Y luego además nos dice que respeta. Pues no, eso es falta de respeto. Igual que fue falta de respeto decir que los que votaron por López Obrador tienen el cerebro chico. Lo que más me preocupa, Pepe, es que lo que tenemos es una oposición chiquita o grande. A ver, en sus consultas que hizo, en muchas no había ni siquiera 15 mil gentes. Así que, si nos vamos a números, a ver, vamos validando los apoyos o los rechazos a medidas. Entonces, respeto a toda la gente que fue, se vale. La revocación de mandato, te lo he dicho muchas veces, ojalá y no pase, Pepe. En primer lugar, es una pésima práctica que se haga en elecciones intermedias. Eso no pasa en ningún lugar. La mejor práctica te dice que no puedes juntarla con unas elecciones para el Parlamento porque entonces te jalan el voto y ya no son, digamos, lo que deberían de ser. Y parciales, justas, etc. Porque va a jalar el voto Andrés Manuel López Obrador. Claro, me puedes decir, puede perder, sí, también puede ser. Pero las mejores prácticas señalan que eso no se debe de hacer en el mismo momento. Entonces, bueno, esa es una manifestación. ¿Por qué? Porque no tenemos oposición real. Los partidos están hechos pedazos. El PRI, bueno, ve cómo está el PRI, ya comentamos. O sea, está en una... Administrando, te lo decía hoy, administrando su agonía. No lo dije yo, lo dice Federico Berrueto. Bueno, vamos a ver, igual revive, aquí reviven hasta los muertos en este país. Pero no hay oposición y esta es la posición que se está manifestando. Ojalá y todo esto se pudiese canalizar a través de mayor participación ciudadana. De un lado y del otro, los que apoyen, adelante. Los que no y los que estamos para hacer la vigilancia, la crítica, etc., la seguiremos haciendo. Hay muchas trincheras. Además, respeto a la gente que fue, no voy porque no comparto el objetivo y no comparto tampoco el qué sin rostro, ¿no? O sea, ¿quién está detrás de esta marcha? Te agradezco muchísimo la información y el comentario. Muy bien. El análisis de la doctora María Amparo Casar, le digo, ya ve, a estas horas, aunque no lo crea, en su juicio. ¡Gracias!